Estamos en Nochebuena y nos encontramos en la Costa Tropical y, como podéis ver, en el mejor clima de Europa. Estamos en el dezembro de diciembre en la Costa Tropical, en Muñeca, donde tenemos el mejor clima en Europa. Desde Costa Granada Home queremos desearles a todos nuestros clientes una felices fiestas y un próspero año nuevo. Desde aquí, desde Costa Granada Home, deseo todos un Feliz Navidad y un Feliz Navidad y un Feliz Navidad y un Feliz Navidad y un Feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad